¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Joni, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos ya con la segunda parte del desafío de campeones del lanzamiento del gran minero, chicos, la parte de pago, por decirlo así. Vamos a traer este imazo que tenemos por aquí. Déjenme recordarles chicos que hemos subido muchísimos vídeos desde ayer, la reacción a la TV Royale. Hemos subido todo lo relacionado con la temporada 34 y con la gran actualización. Y también hemos subido los cambios de balance de la Season 34 y lógicamente hemos subido también la parte gratuita de este desafío. Hoy hemos subido, este va a ser el segundo vídeo y también vamos a tener por ahí doble mazo, ¿vale? El de la parte gratuita y este que tenemos por aquí que la verdad que está bastante, bastante chido. Tenemos gran minero, tenemos minero, padre, hijo ahí, sí señor. Tenemos flechas, tenemos mega birro, máquina voladora, sabueso de lava, tenemos lápide, tenemos dragones, esqueleto. Vamos a cambiar el rey, esqueleto, por el gran minero, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal va este mazo, la verdad que va bastante bien, ya lo he probado, así que un pequeño spoiler. Y chicos, la verdad que me apoyaría muchísimo con un pedazo de like por ahí, así que espero que lo dejen. Y ahora sí vamos a ganar esta reacción que tenemos por aquí. Tenemos muchas monedas, gente, muchísimas monedas, la verdad. Y tenemos esta reacción por aquí que hay que conseguirla sí o sí porque está buenarda. Vamos con la primera partida. Vale, tenemos el mazo, ¿verdad? Perfecto. Por eso chicos, dejen un pedazo de like por ahí que me apoyan muchísimo y vayan por los otros vídeos que la verdad que está bastante bien. Vamos a volver contra Nice Road, vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero de Clash Brasil. Ok, la verdad que la carta, déjenme saber por los comentarios chicos, qué les parece la nueva carta. Yo creo que va a estar bastante bien, bastante fuerte. No sé si va a estar rota, pero creo que fuerte sí que puede estar chicos. Pero para destruir sobre todo tanques y cosas así, gigantes, cosas de este estilo. Bueno, por ejemplo, eso no, ¿no? Eso no. El ejército y todo eso, ¿no? Va a ser, el ejército va a seguir siendo una carta molesta en el meta. Pero bueno, es lo que hay. Pero para, para cartas del estilo de gigante, becas, megacaballeros, cosas de ese estilo chicos. La verdad que puede estar bastante, bastante guapa, ¿eh? Vale, tiramos por aquí nuestra lápida, vamos a dejar ya ese, ese bichillo, ese sabueso que muera por ahí. Porque la verdad que va a estar bastante complicado poder llegar a matarlo. Ok, y aquí vamos a defender como podamos, como podamos, aquí no hay otra. Vamos a tirar por aquí, de hecho, ahora nuestra máquina voladora. A ver si podemos llegar a matar a la lanzafuegos, que creo que sí, perfecto. Ahí estamos porque eso va a ser bastante, bastante bueno. Y así la máquina voladora se va a cargar también. Bueno, miren eso, miren eso, ¿eh? No la máquina voladora se lo ha cargado en este caso el minero, ¿eh? El minero padre, el minero padre, ¿no? Ok, vamos a esperar un poquito chicos, voy a entrar por aquí mis sabuesos. Y ahora, claro, tendré que tirar, creo que me voy a comer el daño de la lanzafuegos sin ninguna duda. Y voy a entrar por aquí mis dragones porque lógicamente tenemos que defender esos esqueletos porque si no nos van a reventar la vida. Vale. No tiene lanzafuegos en ciclo, habrá que ver si tiene alguna torre infierno, algún tipo de carta, una estructura o algo así. El baby que no ha sido bueno porque se va a ir para la otra línea. Así que vamos a ver cómo va a defender el compañero. Ok, y aquí va a tirar eso, así que vamos a defender simplemente con megasbirros, chicos. La verdad que va a ser bastante buen algo. Ahora sí, gente. La estrategia, la estrategia tiene que ser gran minero en la otra línea. Y en el caso que haga algún tipo de ejército de esqueletos o algo así, que creo que lo hará. Mira, pues mira, yo voy a hacer esto, gente. Vamos a hacer esto por aquí y vamos a tirarlo a la otra línea. Ahí no nos ha salido. No, mira, él también ha hecho la bomba. Qué bueno, qué bueno ha hecho la bomba él también por ahí. Chiquito crack. Le hemos baiteado, gente. Le hemos baiteado simplemente. Vale, tiramos por aquí unas buenas flechas. Tiramos por aquí mis dragones, esqueletos, para defender un poquito el barrilito. Ok, y ya sería torre, chicos. Primera torre que por ahí que va a caer. Y bueno, el minero, como digo, o el gran minero que en este caso tengo yo que acostumbrarme a decir gran minero. Porque lo voy a hacer un poco complicado. Ok, va a ser una carta yo creo que bastante buena, gente. La verdad que sí. No creo que vaya a ser una carta que esté del todo rota. Pero sí que va a ser una carta a tener en cuenta. Se va a notar mucho, chicos. Voy a pasar de ese barril, gente. Del baby no, del baby no. Aunque bueno, yo creo que nos va a tumbar torre. Mira, no nos tumba torre. Y esa máquina y eso sí que va a tumbar torre. Así que nos van a ir bastante bien. Podríamos retirar unas flechas ya a esa lanza fuego desde hace 90 años. Pero bueno, vamos a acabar ganando esta primera partida. Y el mazo funciona muy bien, ¿vale? El mazo funciona demasiado bien. Ya saben que tienen esa carta del rey. Vaya pelos, por cierto. Ya tienen que... Me estaba mirando yo ahora. Ya saben que tienen esa carta del rey para poder... Miran, ahí están las maestrías nuevamente. Ya que ya conseguí mi primera maestría. Creo que fue el barbarril, gente. Vale, vamos con la siguiente partida. Y como digo, ya saben que tienen ese minero, ese gran minero para poder matar cartas tanque, ¿vale? Así que la verdad que el mazo va a ir bastante guay. Como digo, déjenme saber por los comentarios, chicos, qué les parece esta nueva carta. Que a mí, sinceramente, me gusta mucho. No pensaba que la iban a sacar la carta porque ya habían dicho que iba a haber una legendaria y tal. Pero no pensaba que la iban a sacar... O sea, una legendaria, perdón. Una carta de campeón. Pero no pensaba yo que la iban a sacar tan pronto, gente, ¿eh? No pensaba yo que la iban a sacar tan prontito. Vale, aquí vamos a comernos bastante daño. Pero bueno, es lo que hay. Voy a... O sea, prefiero comerme el daño así y ahorrarme el elixir. A ver si podemos tirar algún sabueso de la parte trasera. Mira, no está mal. Así que tirase a todo el infierno por ese lado, chicos. Tenemos que ya presionar directamente aquí con esto, ¿vale? Así que vamos a ver qué más nos lleva el compañero. Puede que tenga algún tipo de love bait, lógicamente. Pero vamos a ver qué más... Bueno, espérate, espérate que lleva bruja nocturna. Así que no es un love bait, ¿eh? Bueno, no es un love bait al uso, ¿no? Por decirlo así. Ok. Vamos a tirar por aquí el megasbirro. De hecho, voy a tirarle por aquí ya las flechas, chicos. Y voy a tirar un minero rápidamente a ese bichillo. Y aquí una máquina voladora, ¿vale? Así podemos matar al mago. Y así el minero tanquea el minero hijo. El minero hijo tanquea a los abuecillos, ¿vale? El minero hijo habrá que acostumbrarse a llamar minero padre y minero hijo, ¿no? Tiremos por aquí esto... Vale, vale. Está bien, está bien. Tiene cartas potentes, ¿eh? Mago con pillos para el mazo que llevamos nos va a costar bastante poder hacer algo, chicos. Pero bueno, está bien. Poco a poco. Y tiene torre infierno. No hay que olvidar que tiene torre infierno también, ¿vale? Aquí vamos a tirar nuestro minero. Vamos a ver qué hace nuestro gran minero. Y recuerden que él también tiene esa carta, lógicamente. Así que habrá que tener mucho cuidado. Vale, miren cómo defiende a los bárbaros de élite, gente. Es brutal, ¿eh? Es brutal cómo defiende a los bárbaros de élite esta carta, ¿eh? Ok. Lógicamente, ya saben que las cartas de lo que es cartas de spam y de... Bueno, y cartas de ese estilo que valga un poquito de decidir y tal, pues le va a costar mucho contrarrestarlo, en este caso, al bichillo, ¿no? Al minero. Al minero padre, ¿no? Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a matar todo lo que se venga por ahí. ¿Tenía flechas o qué tenía el compañero? Gente, voy a entrar por aquí el minero. La otra línea. Porque ahí tiene que dejarse algo. Y en el caso que nada. Perfecto. En el caso que nada. Hemos tumbado torre, así que ve, genial. Vamos a tirar esto por aquí, chicos. Vamos a tirar de chulsa huesos medio. Y esto ya va a ser partida. Miren cómo rompe esa torre. Él nota la taladra ahí y la fulmina, ¿eh? Como si fuera, vamos, como si fuera papel. Pues ya saben que esa carta funciona como en dragón infernal, pero en tierra. O sea, es una carta terrestre, ¿vale? Puede matar con la habilidad, chicos. Deja una bomba y puede matar a las tropas aéreas, ¿vale? Con la bomba. Así que, eso sí, el daño no me he fijado cuánto quita, chicos. Pero claro, es que tampoco podemos mirarlo. A ver si podemos mirar las estadísticas, gente. No, no podemos mirar las estadísticas. Habrá que mirarlo en otra ocasión. No sé cuánto daño hace la bomba. Pero, como digo, hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo porque, bueno, se carga unos esbirros, creo, ¿eh? Se carga esbirros, se cargan bastantes cartas. Así que creo que el daño de la bomba va a estar bastante guapo, ¿eh? Ok, vamos a ver con otras mil trex. Vamos a ver que nos lleva nuestro compañero. Como ven, el mazo tampoco tiene tanta ciencia, chicos. Ya saben cómo es este tipo de mazo. Antes se jugaba con rey esqueleto. Y ahora se va a jugar con el rey minero, ¿vale? Hay que ir probando mazos ahora a Tutipleri. Porque tenemos que reventar, pues, todo lo que se tiene. La lápida, recuerden que ha sido nerfeado, ¿vale? Pero, sinceramente, más o menos va a estar igual. Es verdad que se nota el cambio que han hecho de la máquina que pega en torres. A mí que me sirve. Y eso, ¿se nota el cambio? Vale. Vamos a traer por aquí el minero, gente. De hecho, sí, voy a traerlo por aquí para tanquear un poquito todas las tropas, ¿vale? Y yo creo que ya con el minero vamos a poder defender prácticamente todo. Aquí vamos a tirar rápidamente unas flechitas, chicos, en cuando tengamos el tesla vivo. Perfecto, por aquí. Vale. Y así podemos hacer un poquito de daño con el bichillo, ¿vale? Con este caso, con el sagüecito. Vale. El sagüecito ahí que va a hacer bastante daño. Los duendes, yo creo que nos lo vamos a comer, gente. Voy a traer por aquí. Ahora sí, mis dragones, esqueletos, para que no se nos complique esto. En el caso que el tío cambie de línea, que lo va a hacer, ahí está. Tiraremos un minero por aquí para que no se nos complique tanto, como digo. Porque cuidado con ese cambio de línea que se nos puede liar, ¿eh? Vale, ahí le vamos a hacer daño con los dragones, así que bastante bien. Y más o que, sinceramente, como digo, tampoco tiene tanta ciencia. El rey, el rey sí que va a ser un counter grande para el... Hombre, lógicamente, si activa su habilidad, si no, no. Pero si activa su habilidad, puede ser un counter grande para el rey minero, ¿vale? Para el gran minero. Porque sí que le va a hacer bastante counter. Ok, vamos a tirar... Tenía bola, ¿verdad? Tenía bola, creo. De hecho, puede que tenga puercos, no me acuerdo ahora. Pero mira, ahí se gasta la bola. Eso es lo que buscábamos, chicos. Y ahora ya directamente, pues, el príncipe se va a defender con la lápida. Y como digo, fue nerfeada la velocidad de generación de los esqueletos, pero tampoco se va a notar tanto, chicos. Tampoco se va a notar tanto, así que está bastante, bastante bueno. Vale, tiramos esto por aquí. Vamos a defender un poquito todo. Que hay que comerse daño, pero tampoco tanto gente. Ok, y vamos a tirar por aquí el minero. A ver si no podemos ahorrar las flechas, chicos. Si no, pues tiraremos directamente para aquí. Vamos a tirar las flechas en doncilito, ¿vale? Nos quitamos eso por ahí. Genial. Y voy a tirar, de hecho, voy a entrar por aquí. Mira, se ha gastado la bola por ahí. Así que tenemos ya nuestra máquina voladora libre. Vamos a tumbar torre. La verdad que la tratamos jugando muy, muy bien. Y tiene recluta. No sé si tiene puerco o que tiene. Sinceramente sé que tiene recluta, pero no sé si lleva puerco, la verdad. Debería llevarlo, ¿no? Debería llevarlo con ese mazo, creo yo. Pero la verdad que me está dejando un poco flipado, ¿no? Vale, vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos las flechas a la lanzapos para que no nos mate tan rápido a los dragones. Y ya prácticamente vamos a defender. Es un mazo que va a defender muy bien, chicos. Va a atacar también bastante bien. Y sinceramente se consiguen victorias bastante pacíficas con el mazo. No estamos usando mucho la habilidad. Me gustaría también irla un poco como probando, testeando, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo, gente. Ya habrá tiempo. Tampoco pasa nada. Vamos a por el emote, que tenemos que conseguirlo sí o sí. Y como ven, ya ahí nos están dando ya las maestrías. Así que nada, nada mal. Vamos con la última partida. A ver si conseguimos esa reacción, que quiero tenerla ya reacción del gran minero. Vamos a encontrar un compañero ruso. Gente, hay que ganarle a este hombre. Hay que ganarle, ya saben el conflicto. Así que hay que ganar a este compañero ruso, ¿eh? Vamos a ganar a nuestro compañero. De hecho, aquí no voy a empezar con las flechas ni con nada. Así que tendremos que hacer una defensa improvisada con ese minero padre, ¿no? Vamos a tirar por aquí el sagüeso. Yo creo que no, gente. Yo creo que vamos a tirar por aquí nuestra lápida. Porque el compañero lleva algún tipo de lobe y medio extraño. Mira, de hecho, voy a activar aquí la habilidad, gente. A ver si podemos llegar a hacerle daño por la otra línea. Mira, vamos a usar la habilidad. Oye, lo ha hecho bien el compa. Nos ha seguido. Nos ha seguido el rey minero. Ha seguido al otro minero padre. Y bueno, está bien, ¿eh? Puede ser una buena táctica, ¿eh? Cuando te hacen counter por una línea, tirarla para la otra línea y dejar una bombita. Oye, nada mal, ¿eh? Cuidadito. Ok, traemos el sagüeso en línea. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a tirar por aquí ahora nuestra... De hecho, nuestra máquina voladora probablemente. De hecho, sí, voy a traer por aquí el megaslerro. Que va siempre... Hostia. Vale, vale, vale. Pensaba yo que no tal. Pero sí, gente. Sí que va a hacer eso. Pero bueno, está bien, ¿eh? Está bien porque, mira. Le ha hecho focus aquí. A lo que no tenía que hacer el foco, esa... Esa... Vale, voy a tirar aquí los dragones. Ahí está. Porque sabía que me tiraría bola. Así que tenemos por aquí mil dragones ya para hacer daño con el sagüeso. Perfecto. Pues como digo, la verdad que van a pasar el desafío bastante sencillo. Con el mazo, chicos. Es un mazo súper potente. Súper, súper bueno. Ya saben que el sagüeso va bien con todo. Puedes ponerle cualquier cosa que vaya bien, ¿vale? Así que se los aconsejo mucho, mucho, mucho este mazo. Ok. Vamos a tirar por aquí nuestra lápida. Recuerden que tiene... ¿Qué tenía? El barril, ¿no? Barril de duendes. No sé si se va a rendir el compañero. Supongo que no, ¿no? Supongo que no. Ahí está, ahí está. No se rinde. Ok. Pues me voy a traer un sagüesito por aquí. Ya queda tirado Valkyria, chicos. Y en el caso que nos tire el barril por la otra línea, lo que vamos a hacer directamente es tirarle nosotros... Vale, vale, vale. Compa, 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 compa. Que creo que te estás viniendo un poco arriba. Vale. Tiramos esto por aquí. Cuidado porque está siendo tanqueado todo eso. Voy a traer mis dragones por aquí también. Que ya saben que el sagüesito está tanqueando todo. Y voy a tirar, de hecho, una máquina voladora aquí, gente. Para ir matando a la torre de infierno. Que creo que puede ser bastante beneficioso. Y aquí tiraremos de hecho un minero, ¿vale? Porque se quedan muchas tropas vivas. Puede ser un buen momento. Ahí estamos. Tiraremos por aquí unas muy buenas flechas para ver si podemos hacer algo con ese minero padre. Jejeje. Que va a hacer mucho daño. Vas, oh, tía. Mira el daño, mira el daño, mira el daño. Ah, torre. Torre. Increíble el daño, gente. Increíble el daño, ¿eh? Cuidadito. Ojito al dato, ¿eh? Ojito al dato de ese minero padre. Que, como digo, tiene una pinta brutal, ¿eh? Habrá que testearlo bien. Habrá que probarlo, chicos. Pero la carta tiene un potencial. Hay que decirlo. Tiene un potencial brutal. Y cuidado porque estamos probando a minero padre con minero hijo. Juntos. Así que también es un combo bastante bueno, ¿eh? Pues la verdad que, chicos, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho más hacer la habilidad por aquí. Ahí se iba por ahí, dejaba una bombeta. Y la verdad que, oye, gente, me gusta mucho el mazo. Me gusta mucho la carta. Creo que puede ser, como digo, una manera de hacer combos brutales. O sea, esto va a dar muchos clips de combitos, ¿no? De buenas jugadas. Porque creo que va a ser una carta bastante, bastante potente. Pues, chicos, comenzamos. La verdad que el desafío increíblemente bien. 6-0. Ganamos este emote. Como no, que lo vamos a conseguir por aquí ya. Y, como les comentaba antes, tienen todos los vídeos que hemos subido los últimos días. Así que espero que les guste el contenido y que me lo apoyen con un pedazo de like. Que estaré agradecido de corazón, chicos. Tenemos el desafío de campeones completado. Tanto el gratuito como el de pago. Y va a durar prácticamente 8 días, ¿vale? Una semana y un día. Son los 8 días, lógicamente. Así que les dejaré el mazo por aquí para que puedan copiar los chicos mazos increíblemente buenos. Espero que les guste. Como digo, vamos a poner aquí la reacción, gente. De hecho, la vamos a poner, yo creo que por el espíritu sanador, por ejemplo. Que me gusta, me gusta mucho. Pero esta me gusta muchísimo más, ¿cómo no? El minero padre. Yo lo voy a llamar de ahora en adelante el minero padre. ¿Cómo no? Está muy, muy chula esta reacción. Y, como digo, espero que les guste el mazo, chicos. Y que puedan ganar fácilmente la reacción, fácilmente el emote. Este nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Mañana seguramente voy a explicar un poquito lo que viene siendo toda la actualización más detalladamente. Las maestrías, las insignias, todo lo que ha traído. Incluso lo del rey, el minero padre, en este caso. Todo lo que ha traído esta actualización. Porque la verdad que ha traído muchas cosas. No era una actualización pequeña, como habían dicho, la verdad. No sé si era ironía o qué. Pero, oye, la actualización, nada, nada mal, chicos. Gente, nada más. Espero que les guste el vídeo. Ya saben, si les gusta, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Mañana venimos con muchísimo más. Muchísima suerte en el desafío. Jueguenlo con estos pasos que lo van a conseguir muy, muy fácil. La reacción, el emote. Y nada más, chicos. Buena suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo muy, muy grande para todos.